Con una visión que nos acerca a la ciudadanía, el Banco del Pueblo lanza su proyecto Ban Ecuador en la calle. No esperaremos a que llegues a nuestras oficinas. Nosotros vamos a tu barrio, casa o negocio con nuestros productos y servicios. Muy bueno porque uno está haciendo otra actividad y de pronto se encuentra con la facilidad de la información del banco. Y es bueno porque uno a veces por el tiempo o por algunas cosas no se puede ir. Cambio aquí a una cuadrita de mi negocio y ya tuve la información que se requiere. Estoy interesada en el proyecto joven. Para poder emprender yo lo que quiero es ponerme una cevichería. Y pues por eso es que consulté. Es que hasta el interés y la facilidad. Claro porque le ponen cuantas trabas y muchas veces queda solo en la idea. Entonces pienso finiquitar. Todas las semanas estaremos en diferentes ciudades del país. Revise el cronograma en nuestras redes sociales. Ban Ecuador es el Banco del Pueblo. La verdad que sí. Nos ayuda bastante ya que en las entidades privadas es un poco más difícil sacar su crédito realmente. Porque sea Ban Ecuador, aparte de ser el Banco del Pueblo, es una muy buena opción por los proyectos que tiene. Que Ban Ecuador va a ayudar al pueblo y a la gente y me parece eso que se está cumpliendo. Ban Ecuador es el Banco del Pueblo. El gobierno de todos.